Duda Cuatro hijos de la gran punta Nadie regala nada a estas alturas Todo el mundo en este mundo que va a la suya Cuando te digan soy buen tío, el chico te da duda Si te dicen que esta mierda es pura Las mentiras son mentiras aunque se encubran A las duras y a las maduras No te creas una mierda y menos si lo jura Duda, la vida es dura como carne cruda Por mucho que grites, nadie te ayuda No te fíes nunca de una puta aventura No te fíes de tu sombra porque es oscura Duda, de esa mirada de locura De esas lobas que por la noche huyan Duda, del que gana mucho y nunca curra Del que dice mover kilos y al final es mula Duda, cuando los problemas suman Cuando las puñaladas se acumulan Duda, cuando las personas se resmutan Duda, cuando la verdad está a oscura Duda, cuando la verdad está a oscura Duda, del que habla con usura Duda, el típico chaval que por la calle siempre rula El típico empresario, el cara dura Que dice vender calidad y al final todo es basura Duda, del que siempre se escuda Nunca acaba nada, nunca reanuda Duda, cuando te sacan una curra puntiaguda Cuando las puñaladas se acumulan Duda, cuando las personas se resmutan Duda, cuando la verdad está a oscura Duda, cuando los problemas suman Cuando las puñaladas se acumulan, duda Cuando las personas se resmutan, duda Cuando la verdad está a oscuras, duda ¡Gracias por ver el video!